Mila Ximénez advierte de lo que va a pasar con Kiko Rivera, me dejó mi mal cuerpo. Mila Ximénez, a pesar de mostrarse reciente al principio a hablar de la entrevista, ha confesado ser la artífice de una charla declaradora con Kiko Rivera. Tras unos días de calma en el clan Pantoja, debido al silencio que ha aportado Kiko Rivera, el hijo de la tonadillera vuelve a la palestra, esta vez con unas sorprendentes declaraciones que provocarán un vuelco en la relación con su madre. Así lo han adelantado este lunes desde Sálvame. El primero que se ha adelantado y ha dado a conocer la noticia ha sido el reportero José Antonio León. Él se va a explicar este fin de semana. Este mismo miércoles hay exclusiva de Kiko Rivera. No te puedo decir la revista exactamente, no es en un tono amenazante, ha confesado. Acto seguido, ha seguido aportando más detalles. Lo que quiere es aclarar todo, no solo lo del coche, sino todo lo que ha pasado últimamente. Mientras en el plató del programa reinaba el silencio, el reportero iba desvelando todos los detalles de la entrevista, que podrá leerse a partir de este miércoles. Va a ampliar todos los temas que se están hablando últimamente de todos esos movimientos que había. Como digo, no es un tono amenazante, ni mucho menos. Entiendo que intentará acercar posturas, ha presagiado el periodista. Tras las palabras del reportero del programa, Jorge Javier, ha confirmado la noticia. Me acaban de decir que es una entrevista desgarradora. Por ello, se ha confirmado también que será en lecturas, su revista de cabecera. Al hilo de lo comentado, Mila Siménez ha confesado haber sido ella la artífice de dicha charla. Este miércoles hay entrevista con Kiko Rivera, y la entrevista se la he hecho yo esta vez. Alonso Caparrós se ha aventurado a preguntarle en ese mismo instante si iba a ser desgarradora a lo que Mila ha confesado afirmativamente. Si tiene un punto de dejarro y de soledad. Ha asegurado, no me quiero poner medallas. A mí me parece muy difícil hacer una segunda entrevista a Kiko, porque Kiko decidió no hablar. Y a mí me ha encantado que vuelva a confiar en mí. Ha recalcado agradeciéndole el gesto al hijo de la tornadillera. Antes de zanjar el tema, la colaboradora ha dado algunos detalles de su charla. De la que dice, a mí me dejó mal cuerpo y hay que leerla. Dice cosas que vais a flipar. El darrazo de Mila que remata a Isabel Pantoja. No es buena persona. Finalmente Mila ha dado a conocer la situación actual de Kiko. Un estado que no deja en buen lugar a su madre, Isabel Pantoja. Kiko está absolutamente prisionero en esta situación. Y lo único que te puedo decir es que Pantoja se aprovecha de esto. Pantoja se aprovecha de una situación emocional de ella no tiene y que Kiko sí la tiene. A mí me está demostrando con estas conversaciones larguísimas que tengo con Kiko que Isabel Pantoja no es buena persona. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!